novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera esta grabación de librivox es del dominio público el misterio de maría rogette los argumentos del etual han tenido eco en el público y que el diario mismo está convencido de la importancia de ellos se comprende por la manera con que comienza uno de sus ensayos á ese respecto varios de los colegas matutinos dice hablan del concluyente artículo del etual del lunes para mí ese artículo es concluyente de poco excepto del celo de su autor debemos tener presente que en general el objeto de nuestros periódicos es más bien crear una sensación hacer ruido que adelantar la causa de la verdad este último propósito es buscado solamente cuando parece coincidir con el primero el impreso que concuerda con la opinión de todo el mundo por más bien fundada que pueda ser no merece crédito a la multitud la masa del pueblo mira como profundo sólo al que sugiere picantes contradicciones á la creencia general en el raciocinio no menos que en literatura el epigrama es lo más inmediata y universalmente apreciado en ambos casos es lo que tiene menos mérito real quiero decir que el epigrama y melodrama envuelto en la idea de que maría roget vive todavía más bien que la plausibilidad de esta idea es lo que la ha sugerido al etual y procurado le una favorable recepción en el público examinemos los principales argumentos de ese diario tratando de evitar la incoherencia con que han sido originalmente expuestos el primer objeto del autor es mostrar apoyándose en el hecho de la brevedad del intervalo entre la desaparición de maría y el encuentro del cadáver que este cadáver no puede ser el de maría la reducción de este intervalo á su más pequeña dimensión posible parece ser un fin para el razonador en la precipitada persecución de este fin se arroja á hacer simples suposiciones al principio es locura suponer dice que el asesinato si asesinato había sido cometido podía haberse consumado lo suficientemente temprano para permitir á los asesinos arrojar el cuerpo al río antes de medianoche pregunto y muy naturalmente por qué por qué es locura suponer que el asesinato fue cometido cinco minutos después de haber salido la joven de su casa por qué es locura suponer que el asesinato se cometió en un período dado del día se han perpetrado crímenes á todas horas pues aun teniendo lugar el asesinato entre las nueve de la mañana del domingo y cuarto de hora antes de medianoche todavía habría habido tiempo suficiente para arrojar el cuerpo al río antes de medianoche esta suposición por consiguiente alcanza precisamente á esto que el asesinato no fue cometido el domingo y si permitimos presumir esto al etual podemos dejar que tome otras libertades cualesquiera el párrafo que comienza es locura suponer que el asesinato etcétera sin embargo de aparecer como impreso el etual podemos imaginar que ha existido así en el cerebro del redactor es locura suponer que el asesinato si asesinato había sido cometido podía haberse perpetrado lo suficientemente temprano para permitir á los asesinos arrojar el cuerpo antes de medianoche es locura decimos suponer todo esto y suponer al mismo tiempo como estamos resueltos á suponer que el cuerpo no fué arrojado hasta después de medianoche un juicio inconsecuente en sí mismo pero no tan absolutamente absurdo como el dado por el diario de que hablamos aunque fuera mi propósito continuó dupin simplemente establecer un hecho contra ese argumento del etual debería dejarlo donde está no es sin embargo con letual con quien tenemos que hacer sino con la verdad el juicio de qué se trata no tiene más que un designio y este designio lo he establecido claramente pues es visible que vamos detrás de simples palabras en busca de una idea que evidentemente las ha dictado pero que no han podido expresar el diarista ha tenido intención de decir que en cualquier momento del día o noche del domingo que haya sido cometido el asesinato es improbable que los asesinos se aventuraran a llevar el cadáver al río antes de medianoche y esta es en realidad la suposición que criticó se ha supuesto que el asesinato fué cometido en tal situación y bajo tales circunstancias que hicieron necesaria la conducción del cadáver al río ahora bien el crimen puede haber tenido lugar cerca de la ribera misma y así arrojar el cadáver al agua es una idea que debe haber acudido a cualquier hora del día o de la noche como el más fácil y más inmediato modo de hacerlo desaparecer usted comprenderá que no sugiero aquí nada de eso como probable o como coincidente con mi propia opinión mi designio hasta ahora no tiene referencia con los hechos del caso deseo simplemente precaver a usted contra las inducciones del etual llamando su atención sobre el carácter de ellas en una de sus partes enunciada al principio del artículo que comento habiendo prescrito así un límite a sus propias y preconcebidas opiniones habiendo supuesto que si el cuerpo hallado era el de maría no debía haber estado en el agua más que un breve tiempo el diario prosigue todas las experiencias han mostrado que los cuerpos de ahogados o los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia necesitan de seis a diez días para que una descomposición suficiente les permita salir a la superficie hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega á aparecer después de cinco ó seis días de inmersión se hunde de nuevo si no se le recoge estas aserciones han sido tácitamente recibidas por todos los periódicos de parís excepto le moniteur este diario trata de combatir el párrafo que se refiere á los cuerpos de ahogados citando cinco ó seis ejemplos en que los cuerpos de individuos muertos de esa manera han sido encontrados flotando después de un lapso de tiempo menor que el que señala el etual pero hay algo excesivamente poco filosófico en la tentativa de le moniteur y es rechazar la aserción general del etual únicamente citando casos particulares contrarios a ella aunque hubiera sido posible aducir cincuenta ejemplos de cuerpos que han flotado al cabo de dos ó tres días estos cincuenta ejemplos podían todavía ser mirados únicamente como excepciones á la regla del etual hasta que el período sostenido así como la regla misma fueran confutados admitiendo la regla y esto le moniteur no lo niega insistiendo simplemente sobre sus excepciones el argumento del etual permanece en toda su fuerza porque este argumento no pretende envolver más que una cuestión de probabilidad de que el cuerpo haya aparecido en la superficie en menos de tres días y esta probabilidad estará en favor de la posición del etual hasta que los ejemplos temporilmente aducidos sean suficientemente en número para establecer una regla antagónica usted ve que todos los argumentos a este respecto deben ser considerados lo más pronto posible aunque sean contra la regla misma y con este fin examinaremos lo racional de la regla el cuerpo humano en general no es ni mucho más pesado que el agua del sena es decir la gravedad específica del cuerpo humano en su condición natural es casi igual a la del volumen de agua que desaloja los cuerpos de personas gruesas y de huesos cortos y los de mujeres en general son más livianos que los flacos y de huesos largos de hombres casi siempre y la gravedad específica del agua de un río es algo influenciada por la presencia de la marea pero dejando aparte la marea se puede decir que muy pocos cuerpos humanos se hundirán del todo ni aún en el agua fría espontáneamente casi a nadie cayendo a un río le puede ser posible flotar si la gravedad específica del agua está justamente en comparación con la suya propia es decir si toda su persona se sumerge con la más pequeña excepción posible la posición propia del que no puede nadar es la posición vertical del que camina con la cabeza metida completamente debajo sólo la boca y la nariz aparecen sobre la superficie así colocados encontraremos que flotamos sin dificultad y sin esfuerzo es evidente sin embargo que la gravedad del cuerpo y del volumen de agua desalojado están exactamente balanceados y que una nada puede causar la preponderancia de una de las dos un brazo por ejemplo sacado fuera del agua y privada así de su sostén es un peso adicional suficiente para sumergir toda la cabeza mientras que la ayuda accidental del más pequeño trozo de madera puede permitirnos elevar la cabeza lo bastante como para mirar alrededor ahora bien en los esfuerzos de uno que no sabe nadar los brazos son invariablemente levantados en el aire mientras se hace lo posible por mantener la cabeza en su acostumbrada posición perpendicular el resultado es la inmersión de la boca y nariz y la entrada de agua en los pulmones durante los esfuerzos por respirar bajo la superficie mucha agua es recibida también en el estómago y el cuerpo se vuelve más grave por la diferencia entre el peso del aire que originalmente distendía esas cavidades y el del fluido que entonces las llena esta diferencia es suficiente para hacer hundir el cuerpo por regla general pero no lo es en los casos de individuos de huesos pequeños y que poseen una cantidad anormal de materia fláxida o untuosa tales individuos flotan hasta después de ahogados suponiendo el cadáver en el fondo del río permanecerá en él hasta que por algunos medios su gravedad específica vuelva a ser menor que la del volumen de agua que desaloja este efecto es producido por la descomposición o de otra manera el resultado de la descomposición es la generación de gases que distienden el tejido celular y todas las cavidades dando la apariencia de hinchazón que hace tan horrible al cuerpo cuando esta distensión ha progresado tanto que el volumen del cuerpo ha crecido materialmente sin un crecimiento correspondiente de masa ó peso su gravedad específica llega á ser menor que la del agua desalojada y en el acto hace su aparición en la superficie pero la descomposición es modificada por innumerables circunstancias apresurada ó retardada por innumerables influencias por ejemplo por el calor ó frío de la estación por las impregnaciones minerales ó pureza del agua por su más ó menos profundidad por el temperamento del cuerpo por la corrupción propia de la enfermedad antes de producida la muerte etcétera así es evidente que no podemos asignar período con algo parecido á exactitud á la aparición del cadáver por medio de la descomposición bajo ciertas circunstancias este resultado puede ser producido en una hora casi bajo otras puede no tener lugar nunca hay preparaciones químicas por las cuales el cuerpo animal puede ser preservado por siempre de la corrupción el bicloruro de mercurio es una de ellas pero aparte de la descomposición puede haber y hay usualmente generación de gas en el estómago por las acetosas fermentaciones de las materias vegetales o en otras cavidades por otras causas suficiente para producir una distensión que lleva el cuerpo a la superficie el efecto producido por el disparo de un cañón es el de la simple vibración esta vibración puede ó arrancar el cadáver del blando barro ó limo en que está sujeto permitiéndole así levantarse cuando otras influencias lo han preparado ya para hacerlo ó vencer la tenacidad de algunas porciones putrescentes del tejido celular facilitando la distensión de las cavidades por los gases teniendo así delante de nosotros toda la filosofía de este asunto podemos sujetar á prueba con ella las aserciones del etual todas las experiencias muestran dice ese diario que los cuerpos de ahogados ó los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de muertos por violencia necesitan de seis á diez días para que una descomposición suficiente les permita salir á la superficie del agua hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega a sobrenadar después de cinco o seis días de inmersión se hunde de nuevo si no se le recoge todo este párrafo debe aparecer ahora como un tejido de inconsecuencias e incoherencias todas las experiencias no muestran que los cuerpos de ahogados necesitan de seis á diez días para que una suficiente descomposición les permita salir á la superficie ambas ciencia y experiencia muestran que el período de la aparición es y necesariamente debe ser indeterminado si además un cuerpo ha aparecido en la superficie por medio del disparo de un cañón no se hundirá de nuevo si no se le recoge hasta que la descomposición haya progresado tanto que permita el escape de los gases generados pero deseo llamar la atención de usted hacia la distinción que se hace entre cuerpos de ahogados y la y cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia aunque el escritor admite la distinción los incluye sin embargo en la misma categoría he mostrado como el cuerpo de un hombre ahogado se vuelve específicamente más pesado que su volumen de agua y que no se hundiría si no es por los esfuerzos con que eleva sus brazos por arriba de su cabeza y sus aspiraciones de aire hallándose bajo la superficie aspiraciones que llevan agua á los pulmones en lugar del aire habitual pero estos esfuerzos y estas aspiraciones no se producen en el cuerpo arrojado al río inmediatamente después de muerto por violencia así en el último ejemplo el cuerpo por regla general no se hubiera hundido absolutamente hecho que le toal ignora según se ve cuando la descomposición hubiera hecho grandes progresos cuando la carne se hubiera apartado de los huesos entonces a la verdad pero solamente entonces habría desaparecido el cadáver y ahora qué nos resta que hacer con el argumento de que el cuerpo encontrado no podía ser el de maría rogette porque no habiendo pasado más que tres días fue encontrado flotando ya si fue ahogado siendo una mujer no debía haberse hundido jamás o habiéndose hundido debía haber aparecido 24 horas después o menos pero nadie la supone ahogada y habiendo muerto antes de ser arrojada al río debía haber sido hallada flotando en cualquier período subsiguiente pero dice le toal si el cuerpo hubiera sido conservado en su sangriento estado en la ribera hasta el martes a la noche se hubiera encontrado alguna huella de los asesinos aquí es difícil al principio comprender la intención del razonador quiere anticipar lo que imagina que pudiera ser una objeción a su teoría es decir que el cuerpo fue conservado en tierra dos días sufriendo rápida descomposición más rápida que estando en el agua supone que si éste hubiera sido el caso debía haber aparecido en la superficie el miércoles y cree que solamente bajo tales circunstancias podía haber aparecido con la misma prisa hace ver que no fue guardado en tierra porque si lo hubieran hecho alguna huella se habría encontrado de los asesinos presumo que usted sonríe al sequitur usted no puede comprender cómo la simple duración del cadáver en tierra podía operar la multiplicación de las huellas de los asesinos ni yo tampoco además es excesivamente improbable continúa que los bandidos que hubieran cometido un crimen tal como se supone arrojaran el cuerpo al agua sin atarle un peso á los pies cuando esa precaución se podía haber tomado tan fácilmente observe usted aquí la risible confusión de pensamiento nadie ni siquiera le toal disputa respecto al asesinato cometido en el cuerpo encontrado las señas de violencia son innegables el objeto de nuestro razonador es simplemente mostrar que ese cuerpo no es el de maría desea probar que maría no ha sido asesinada no que el cuerpo no lo ha sido sin embargo sus observaciones prueban únicamente el último punto aquí hay un cadáver sin peso en los pies los asesinos arrojándolo al río no hubieran dejado de ligar un peso para que no sobrenadara luego no ha sido echado al agua por asesinos esto es todo lo que ha probado si algo lo ha sido la cuestión de identidad no es recordada siquiera y letual ha tenido gran trabajo simplemente para contradecir lo que había admitido un momento antes estamos perfectamente convencidos dice que el cuerpo encontrado es el de una mujer asesinada tampoco no es ese el único ejemplo hasta en esa parte de su argumento de que el escritor razona inconscientemente contra sí mismo su objeto evidente lo he dicho ya es reducir todo lo que le sea posible el intervalo entre la desaparición de maría y el encuentro del cadáver sin embargo le encontramos constatando el punto de que nadie vio a la joven desde el momento en que abandonó la casa de su familia no tenemos evidencia dice de que maría estaba en la tierra de los vivos después de las nueve del domingo veintidós de junio como su argumento es visiblemente un exparte debía al último haber perdido de vista el asunto porque si alguien hubiera visto a maría fuera en lunes o martes el intervalo en cuestión se habría reducido mucho y por el razonamiento del diarista disminuiría también la probabilidad de que el cuerpo sea el de la grisette no obstante es divertido observar que letual insiste sobre el punto en la completa creencia de que adelanta el argumento general fíjese usted ahora sobre la parte del argumento que tiene referencia á la identificación del cuerpo con beauvais respecto al pelo del brazo letual ha obrado con evidente doblez el señor beauvais no es un idiota y no hubiera sostenido la identidad del cadáver simplemente porque el brazo tenía pelo todos los brazos tienen pelo la mayor parte de las expresiones de letual es una simple perversion de la fraseología del testigo éste debe haber hablado de alguna peculiaridad del pelo debe haber tenido una peculiaridad de color de cantidad de longitud ó de situación el pie del cadáver dice el diario era pequeño pero hay millares de pies pequeños la liga no es tampoco una prueba ni el zapato porque se venden miles de zapatos y ligas iguales lo mismo se debe decir de las flores del sombrero una cosa sobre la que insiste fuertemente el señor beauvais es que el broche de la liga había sido pegado más adentro del sitio en que se hallaba primitivamente esto no quiere decir nada porque muchas mujeres prefieren ajustar las ligas á la medida de la pierna en sus casas que probarlas en las tiendas donde las compran aquí es difícil creer sincero al razonador si el señor beauvais en su investigación acerca del cuerpo de maría hubiera descubierto un cadáver con todas las apariencias de la joven desaparecida sin referencia á la cuestión del traje habría estado autorizado para creer que sus diligencias no habrían sido infructuosas si conforme en cuanto á la medida y contorno del cuerpo hubiera encontrado sobre el brazo un pelo aparentemente igual al que había observado en la maría viva su opinión se habría fortificado con justicia y el aumento de la creencia hubiera estado en razón de la peculiaridad ó de los caracteres poco ordinarios del pelo si siendo pequeños los pies de maría lo eran también los del cadáver el aumento de la probabilidad no estaría ya en razón simplemente aritmética sino en razón altamente geométrica ó acumulativa agregue usted á todo eso los zapatos iguales á los que llevaba la joven el día que desapareció y aunque esos zapatos se venden por miles aumenta usted la probabilidad hasta acercarse á lo cierto lo que por sí solo no sería evidencia de identidad llega a ser por su posición corroborativa la prueba más segura que nos den en seguida flores en el sombrero correspondientes a las que usaba la joven y no buscamos más si con una sola flor no buscamos más que será con dos o tres o más cada evidencia sucesiva es múltiple es una prueba no añadida a la prueba sino multiplicada por cientos o miles descubramos en seguida sobre la difunta ligas iguales a las que usaba la viva y es casi locura proseguir pero se encuentra que estas ligas han sido ajustadas corriéndoles un broche hacia atrás de una manera idéntica a la empleada por maría en las de ella poco antes de salir de su casa dudar ahora es realmente locura ó hipocresía lo que dice el etual respecto a la costumbre de acortar las ligas no muestra otra cosa sino su pertinencia en el error la naturaleza elástica del broche de la liga es por sí sola una demostración de que no es usual el acortarlas lo que se hace para ajustarlas debe por necesidad requerir manos extrañas pero raramente debe haber sido por un accidente en su estricto sentido que las ligas de maría hubieron menester de la operación descrita antes ellas solas podían haber establecido ampliamente su identidad pero no es que el cuerpo encontrado tuviera las ligas de la joven desaparecida ó sus zapatos ó su gorra ó las flores de su gorra ó sus pies ó una señal particular en el brazo ó su estatura y la apariencia en general es que el cadáver tenía cada una de esas cosas todo colectivamente aunque se probara que el editor del etual tenía realmente una duda bajo esas circunstancias no habría necesidad en su caso de una comisión de lunático inquirendo ha creído sagaz repercutir las vulgaridades de los abogados quienes en su mayor parte se contentan haciendo lo mismo con los preceptos rectangulares de los tribunales quiero hacer notar aquí que mucho de lo que es rechazado como evidencia por una corte es la mejor evidencia para el intelecto la corte que seguía por los principios generales de la evidencia los principios reconocidos y registrados en los libros es enemiga de detenerse en los ejemplos particulares y esta firme adherencia al principio con riguroso desdén de la excepción contradictoria es un seguro modo de alcanzar el máximo de la verdad asequible en cualquier sucesión de tiempo la práctica en masa es sin embargo filosófica pero no es menos cierto que engendra vastos errores individuales respecto á las sospechas dirigidas contra beauvais las verá v desaparecer en un instante v ha sondeado ya el verdadero carácter de este buen hombre es un entrometido con mucho de novelesco y poca inteligencia cualquiera así constituido se conducirá en un caso de real excitación de tal manera que los perspicaces ó los malintencionados le encontrarán sospechoso el señor beauvais como aparece por las notas de usted tuvo algunas entrevistas personales con el editor del etual y le ofendió aventurando una opinión de que el cadáver a pesar de la teoría del editor era sin duda ninguna el de maría persiste dice el diario en asegurar que el cadáver es el de maría pero no puede dar una circunstancia en adición a las que ya hemos comentado para hacer participar de su creencia a los demás no debía haberse aducido nunca debe ser notado que se puede comprender muy bien que un hombre crea en un caso de esta especie sin que les sea posible dar una sola razón de la creencia a los demás nada es más vago que las impresiones de una identidad individual cada hombre reconoce á su vecino sin embargo hay pocos ejemplos de que alguno esté preparado para dar una razón de su reconocimiento el editor del etual no ha tenido motivo para ofenderse porque el señor beauvais no le daba razones de su creencia se encontrará que las sospechosas circunstancias que presenta su conducta se adaptan mucho mejor a mi hipótesis del entrometimiento romántico que a las sugestiones del razonador respecto a la culpabilidad que le supone una vez adoptada la interpretación más caritativa no hallaremos dificultad en comprender la rosa en el agujero de la cerradura la maría en la pizarra él alejó los parientes masculinos de las investigaciones la aversión a permitirles que vieran el cuerpo la prevención hecha á la señora b para que no conversara con el gendarme hasta que él volviera y por último su aparente determinación de que nadie se mezclara en los procedimientos excepto él mismo para mí es incuestionable que beauvais era un pretendiente de maría que ella coqueteaba con él y que él tenía la ambición de que se creyera que gozaba de la más completa intimidad y confianza de la joven no diré más nada sobre este punto y como la evidencia rechaza enteramente la aserción del etual respecto a la indiferencia por parte de la madre y otros parientes una indiferencia contradictoria con la suposición de que creían que el cuerpo era de maría procederemos ahora como si la cuestión de identidad estuviera establecida a nuestra perfecta satisfacción y qué piensa usted pregúntele de las opiniones de le comercial que a la verdad son mucho más dignas de atención que cualquiera de las que han sido enunciadas sobre este tópico las deducciones de las premisas son filosóficas e ingeniosas pero las premisas en dos ocasiones han sido fundadas en observaciones imperfectas le comercial desea insinuar que maría fué asaltada por una gavilla de bandidos miserables no lejos de su propia casa es imposible dice que una persona tan conocida como era la joven haya atravesado tres manzanas sin que nadie la viera esta es la idea de un hombre que ha residido largo tiempo en parís un hombre público un hombre cuyos paseos aquí y allá en la ciudad se han limitado ordinariamente a los alrededores de las oficinas judiciales sabe que él pasa á menudo á una distancia de doce manzanas de su propio pureau sin ser reconocido ni saludado y sabiendo la extensión de su conocimiento personal por los demás y de los demás por él compara su popularidad con la de la joven perfumista no encuentra gran diferencia entre ellas y llega á la conclusión de que ella en sus paseos debe hallar igual número de conocidos que él en los suyos esto podía ser así únicamente en el caso de que los paseos de ella fueran del mismo carácter invariable y metódico y en las mismas especies de regiones limitadas que los de él él pasa por aquí y allá a intervalos regulares dentro de una periferia confinada abundante en individuos que son llevados a observar su persona a causa de la naturaleza semejante de sus ocupaciones pero los paseos de maría deben en general ser supuestos en todas direcciones en este caso particular debe ser concebido como más probable que hizo un camino de una diversidad mayor que de costumbre el paralelo que imaginamos haber existido en el ánimo de le commercial podría únicamente sostenerse en el caso de que dos individuos atravesaran toda la ciudad en este caso admitiendo que el conocimiento personal sea igual podrían también ser iguales las probabilidades de que se efectuara un número igual de encuentros por mi parte tendría no solamente como posible sino como mucho más que probable que maría hubiera seguido en un período dado por algunos de los muchos caminos entre su propia residencia y la de su tía sin encontrar un solo individuo a quien conociera o de quien fuera conocida considerando la cuestión en su completa y propia luz debemos tener en cuenta la gran desproporción que hay entre los conocimientos personales del hombre más popular de parís y la población de parís mismo pero cualquier fuerza que todavía parezca haber en la sugestión de le commercial será muy disminuida cuando tomemos en consideración la hora en que la joven salió a la calle era cuando las calles estaban llenas de gente dice le commercial que ella salió de su casa pero no es así fue a las nueve de la mañana ahora bien a las nueve en cualquier mañana de la semana con excepción del domingo las calles de la ciudad están es cierto llenas de gente a las nueve del domingo la multitud está generalmente en sus casas arreglándose para ir a las iglesias ninguna persona observadora habrá dejado de notar el aire peculiarmente desierto de la ciudad desde cerca de las ocho hasta las diez de la mañana de los domingos entre diez y once las calles son invadidas por la gente pero no sucede esto tan temprano como ha dicho el diario de que nos ocupamos hay otro punto en el que parece haber deficiencia de observación por parte de le commercial un trozo dice de una de las enaguas de la infortunada joven de dos pies de largo por uno de ancho había sido cortado y atado bajo su barba dando vuelta á la parte superior de su cabeza probablemente para prevenir gritos esto ha sido hecho por hombres que no tenían pañuelos de mano si esta idea está o no bien fundada trataremos de verlo más adelante pues por seres que no tenían pañuelos de mano el editor entiende la más baja clase de bandidos esta sin embargo es la verdadera descripción de la gente á quien se encontrará siempre con pañuelos aunque les falte la camisa usted debe haber tenido ocasión para observar cuán absolutamente indispensable ha llegado á ser el pañuelo de mano para todos los pillos desde hace algunos años y qué debemos pensar pregunté del artículo de los soleil que es una gran lástima que no haya nacido papagayo en cuyo caso hubiera sido el más ilustre papagayo de su raza ha repetido simplemente las consideraciones individuales de la opinión ya publicada coleccionándolas con una laudable industria de este y aquel diario las cosas han estado evidentemente allí dice cuando menos tres o cuatro semanas y no puede haber duda que el teatro de este horroroso crimen ha sido descubierto los hechos vueltos a constatar aquí por les soleil están muy lejos a la verdad de conmover mis propias dudas respecto a este asunto y las examinaremos más particularmente en conexión con otra división del tema ahora debemos ocuparnos de otras investigaciones usted no puede dejar de haber notado el poco cuidado puesto en el examen del cadáver seguramente la cuestión de la identidad fué muy pronto determinada ó debía haberlo sido pero había otros puntos á establecer había sido el cuerpo despojado de algo tenía la afinada algunas alhajas sobre su persona al salir de su casa y si era así tenía alguna de esas prendas cuando fue encontrada estas son importantes cuestiones de que la indagación no se ha ocupado absolutamente y hay otras de igual consecuencia que no han llamado la atención de la autoridad debemos tratar de satisfacernos nosotros mismos por una inquisición personal el caso de saintetage debe ser examinado de nuevo no tengo sospechas de esa persona pero procedamos metódicamente debemos establecer sin dudas de ninguna clase la validez de la declaración respecto á los sitios en que estuvo el domingo declaraciones de este carácter se convierten fácilmente en asunto de mistificación aunque no hubiera aquí nada malo apartaremos á saintetage de todas nuestras investigaciones su suicidio aunque corroborativo de sospecha si se encontrara desmentido en las declaraciones no es sin tal desmentido una incomprensible circunstancia que pueda desviarnos de la línea del análisis ordinario para lo que ahora me propongo debemos descartar los puntos interiores de esta tragedia y concentrar nuestra atención sobre sus puntos exteriores no es el más pequeño de los errores comunes el que en esta clase de investigaciones limita la pesquisa a lo más inmediato sin hacer caso absolutamente de los sucesos accesorios o accidentales es la mala práctica de las cortes de justicia el reducir la evidencia y discusión á los puntos exteriores y de una ayuda aparente sin embargo la experiencia ha mostrado y una verdadera filosofía mostrará siempre que una basta quizá la más grande porción de la verdad procede de lo que aparentemente no tiene aplicación es a causa del espíritu de este principio y no precisamente por su letra que la ciencia moderna ha resuelto calcular sobre lo imprevisto pero quizá no me comprende usted la historia de los conocimientos humanos ha mostrado tan sin interrupción que los más numerosos y más valiosos descubrimientos se deben a los sucesos colaterales incidentales o accidentales que al fin se ha hecho necesario con un previsor de signio de mejora tener no sólo grande sino hasta la más grande indulgencia por las invenciones debidas á la casualidad y enteramente fuera del rango de las cosas esperadas ya no es filosófico fundar sobre lo que ha sido una visión de lo que será el accidente es admitido como una porción de la subestructura hacemos del caso un asunto de absoluto cálculo subordinamos lo inesperado y lo no imaginado a la fórmula matemática de las escuelas repito que no es más que un hecho que la más grande parte de la verdad ha procedido de lo colateral y que no es sino de acuerdo con el espíritu del principio contenido en ese hecho que quiero desviar la investigación en el caso presente de la hollada y hasta ahora estéril tierra del suceso mismo a las circunstancias coetáneas que lo rodean mientras usted establece la validez de la declaración yo examinaré los diarios más especialmente todavía de lo que usted lo ha hecho hasta ahora hemos examinado únicamente el campo de la investigación pero será extraño a la verdad que una atenta inspección como la que intento de los impresos públicos no nos suministre algunos pequeños puntos que den dirección a la pesquisa en armonía con lo pedido por jupin hice un escrupuloso examen del asunto de la declaración el resultado fue una firme convicción de su validez y la consecuente inocencia de centetage mientras tanto mi amigo se ocupaba con una minuciosidad que parecía absolutamente infructuosa en un escrutinio de los varios legajos de periódicos al finalizar la semana me presentó los siguientes extractos hace cerca de tres años y medio una perturbación muy similar a la presente fue causada por la desaparición de esta misma maría rogette de la parfumerie del señor leblanc en el palacio real al cabo de una semana sin embargo volvió a aparecer en su acostumbrado comptoir tan buena como siempre a excepción de una pequeña palidez no del todo usual el señor leblanc y la madre de ella hicieron correr la voz de que había estado simplemente de visita en casa de una amiga en el campo y el asunto fue pronto olvidado presumimos que la presente ausencia es un capricho de la misma naturaleza y que la expiración de una semana o quizá de un mes la tendremos entre nosotros otra vez diario de la tarde lunes junio 23 un diario vespertino de ayer refiere la desaparición misteriosa de la señorita rogette se sabe que durante la semana de su ausencia de la parfumerie de leblanc estuvo en compañía de un joven oficial de marina muy conocido por sus orgías un disgusto se supone la indujo a volver a su casa tenemos el nombre del lotario en cuestión que está ahora de servicio en parís pero por obvias razones nos abstenemos de hacerlo público le mercure martes por la mañana de junio un crimen del carácter más atroz fué perpetrado anteayer cerca de esta ciudad un caballero con su esposa e hija hablaron al anochecer á seis jóvenes que se paseaban ociosamente en un bote cerca de los bancos del sena para que los transportara al otro lado del río después de alcanzar la ribera opuesta los tres pasajeros saltaron á tierra y prosiguiendo su camino habían perdido de vista ya al bote cuando la hija notó que había dejado en él su quitasol volvióse á buscarlo fue asida por los jóvenes llevada al interior del río amordazada tratada brutalmente y por último la abandonaron en la ribera en un punto poco distante del que se embarcó con sus padres en el bote los miserables bandidos han escapado por ahora pero la policía les sigue la pista y algunos de ellos serán pronto aprehendidos diario de la mañana junio 28 hemos recibido una o dos comunicaciones cuyo objeto es imputar el crimen a bové pero como este caballero ha sido completamente absuelto por una legal investigación y como los argumentos de nuestros varios corresponsales parecen ser más celosos que profundos no creemos prudente hacerlos públicos diario de la mañana junio 28 hemos recibido varias comunicaciones muy bien escritas aparentemente de varias fuentes y que llegan hasta hacer un asunto de certidumbre que la infortunada maría roget ha sido víctima de una de las numerosas gavillas de bandidos que infestan los alrededores de la ciudad nuestra propia opinión está decididamente en favor de esta hipótesis trataremos de hacer conocer más adelante algunos de los argumentos a que nos referimos diario de la tarde martes de junio el lunes uno de los barqueros al servicio de la administración de rentas vio un bote vacío flotando en el sena río abajo algunas velas se encontraban en el fondo del bote los barqueros lo remolcaron hasta la puerta del guarda a la mañana siguiente desapareció de allí sin que ninguno de los marineros viera á la persona que lo llevó el timón está en el puesto del guarda la diligence junio 26 jueves fin de la parte 2 de el misterio de maría rogette novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera esta grabación de librivox es del dominio público el misterio de maría rogette parte 3 después de leer estos varios extractos no sólo me parecieron inconcluyentes sino que me fue imposible encontrar medio de que alguno de ellos aclarara el asunto esperé algunas explicaciones de tupin no es mi designio ahora dijo detenerme sobre el primero y segundo de esos extractos los he copiado principalmente para mostrar a usted la extrema negligencia de la policía que tanto como puedo comprender por el prefecto no se ha incomodado absolutamente examinando la oficina naval á que se ha aludido además es una simple tontera decir que entre la primera y segunda desaparición de maría no hay una conexión suponible admitamos que de la primer fuga resultó un disgusto entre los amantes y la vuelta de la joven engañada á su domicilio estamos ahora preparados para mirar una segunda fuga si sabemos que ha tenido lugar una nueva fuga como indicación de renovamiento de las protestas del seductor más bien que como el resultado de nuevas proposiciones por un segundo individuo estamos preparados para considerarlo como las paces del antiguo amour más bien que como el comienzo de uno nuevo las probabilidades son diez contra una de que el que se había fugado una vez con maría propusiera una segunda fuga que aquella a quien se habían hecho proposiciones de fuga por un individuo las recibiera de algún otro y déjeme usted aquí llamar su atención sobre el hecho de que el tiempo corrido entre la primera fuga constatada y la segunda supuesta excede de pocos meses al período general empleado por nuestros buques de guerra en su oficio de cruceros había sido interrumpido el amante en su primera infamia por la necesidad de embarcarse y había aprovechado el primer momento de su vuelta para renovar los bajos designios no del todo cumplidos todavía o no cumplidos del todo todavía por él mismo de todas estas cosas no sabemos nada usted dirá sin embargo que en el segundo caso no hubo fuga como se imagina ciertamente no pero estamos preparados para decir que no hubo el designio frustrado de ese acto fuera de saintetage y quizá de bové no encontramos otros reconocidos francos y honorables pretendientes de maría de ningunos otros se habla al menos quién es entonces el secreto amante acerca del que los parientes los más de ellos al menos no saben nada pero á quien encuentra maría en la mañana del domingo y con quien tiene tan profunda confianza que no vacila en permanecer con él hasta la noche entre las solitarias arboledas de la barriere durol quién es ese secreto amante pregunto del que no saben nada los más de los parientes de la joven y qué quiere decir la singular profecía de la señora rogette en la mañana que salió su hija temo que ya no veré más á maría pero si no podemos imaginar a la señora rogette sabedora del designio de fuga no podemos al menos suponer este designio concebido por la joven al salir de su casa dio a entender que estaba por visitar a su tía en la calle de drome y saintetage fue suplicado para que la fuera a buscar al anochecer ahora á primera vista este hecho milita poderosamente contra mi sugestión pero reflexionemos que ella encontró algún acompañante y cruzó con él el río alcanzando la barriere durol á las tres de la tarde está constatado pero consintiendo en ser acompañada por este individuo con cualquier propósito conocido o no de la señora rogette debe haber pensado en la intención declarada cuando salió de su casa y de la sorpresa y sospecha que se despertaría en el corazón de su prometido esposo saintetage cuando al irla á buscar á la hora convenida á la calle de drome encontrara que ella no había estado además al volver á la casa de huéspedes con esa alarmante noticia supiera su continuada ausencia debe haber pensado en esas cosas digo debe haber previsto el disgusto de saintetage la sospecha de todo no podía haber pensado en volver para desafiar esa sospecha pues la sospecha se convierte en un punto de trivial importancia para ella si la suponemos con intención de no volver podemos imaginar su pensamiento así voy a encontrar una cierta persona para el plan de la fuga o para otros propósitos conocidos por mi sola es necesario que no haya probabilidades de interrupción no sé es menester tiempo suficiente para eludir a la persecución daré a entender que voy a hacer una visita a mi tía en la calle de drome con quien pasaré el día diré a saintetage que no me vaya á buscar hasta el anochecer así mi ausencia de casa por el más largo tiempo posible sin causar sospechas ni ansiedad dará razón de mí y ganaré más tiempo que de cualquier otro modo si pido a saintetage que me vaya a buscar al anochecer es seguro que no irá antes de esa hora pero si dejo absolutamente de pedirle que me vaya a buscar mi tiempo para escapar disminuirá desde que seré esperada más temprano y mi ausencia excitará inquietud más pronto ahora si fuera mi designio volver si tuviera en proyecto simplemente un paseo con el individuo en cuestión no estaría en mis conveniencias pedirle a saintetage que fuera a buscarme porque yendo podrá estar seguro de que le he jugado falso hecho que podría ocultarle toda la vida saliendo de casa sin decirle mi intención volviendo antes del anochecer y explicando después que había estado de visita en casa de mi tía en la calle de drome pero como mi plan es no volver jamás o no volver por algunas semanas o hasta que se haya producido cierto encubrimiento ganar tiempo es el único punto sobre el que debo inquietarme usted ha observado en sus notas que la opinión más general relativa a este triste negocio es y fue desde el principio que la joven había sido víctima de una gavilla de bandidos ahora bien la opinión popular bajo ciertas condiciones merece ser tenida en cuenta cuando nace por sí misma cuando se manifiesta de una manera estrictamente espontánea debemos mirarla como análoga a esa intuición que es la idiosincrasia del hombre de genio en 99 casos sobre 100 me atendría a su decisión pero es importante que no encontremos huellas palpables de la sugestión la opinión debe ser rigurosamente la propia del público la distinción es a menudo muy difícil de percibir y de sostener en el presente caso aparece para mí que esta opinión pública respecto de una gavilla ha sido apoyada por el suceso accesorio que se detalla en el tercero de mis extractos todo parís se excita por el descubrimiento del cadáver de maría una joven bella y conocida este cadáver es encontrado con señales de violencia y flotando en el río pero se ha averiguado ahora que en el mismo período o casi en el mismo período en que se supone que la joven fue asesinada un crimen de naturaleza similar al que revela ese cadáver ha sido perpetrado por una banda de miserables en la persona de una segunda joven es sorprendente que la atrocidad conocida haya influenciado el juicio popular respecto de la atrocidad desconocida este juicio esperaba dirección y el crimen conocido pareció dársela tan oportunamente maría además fue encontrada en el río y sobre este mismo río fue perpetrado el crimen conocido la conexión de los dos sucesos tenía sobre sí tanto de palpable que lo verdaderamente extraño hubiera sido que el pueblo dejara de apreciarla y de aceptarla pero de hecho la atrocidad conocida como perpetrada de una manera dada es si es algo la evidencia de que la otra cometida en un tiempo casi coincidente no fue cometida de esa misma manera habría sido un milagro a la verdad si mientras una banda de miserables estaba perpetrando en una localidad precisa un terrible delito hubiera habido otra banda igual en igual localidad en la misma ciudad bajo las mismas circunstancias con los mismos medios y aplicaciones cometiendo un delito del mismo aspecto precisamente y precisamente en el mismo instante además por qué sino por esta maravillosa coincidencia solicita el pueblo que se crea en su opinión antes de seguir más adelante consideremos la supuesta escena del asesinato en el bosquecito de la barriere este bosquecito aunque espeso está muy próximo al camino público dentro de él había tres ó cuatro grandes piedras formando una especie de asiento con respaldo y escabel en la piedra superior se descubrió una enagua blanca en la segunda una túnica de seda un quitasol guantes y un pañuelo de manos fueron encontrados también en el mismo sitio el pañuelo llevaba el nombre de maría rogette fragmentos de ropa fueron vistos en las ramas de los alrededores la tierra estaba pisada los arbustos rotos y había muchas señales de una violenta lucha sin embargo de la aclamación con que el descubrimiento de este bosquecito fue recibido por la prensa y la unanimidad con que se supuso que él indicaba el teatro preciso del crimen debe admitirse que hay algunas razones muy poderosas para dudar que fué el teatro puedo creerlo ó no pero hay como he dicho excelentes razones para dudar si el verdadero teatro hubiera sido como lo sugirió en le comercial la vecindad de la calle pavé saint-andré los perpetradores del crimen suponiéndolos todavía residentes en parís se hubieran aterrado naturalmente al ver dirigida la atención pública al punto vulnerable y en cierta clase de inteligencias debe haber nacido en un instante un sentimiento de la necesidad de hacer algo para desviar esa atención y así el bosquecito de la barriere du gul habiendo sido ya objeto de sospechas la idea de colocar las ropas donde fueron encontradas debe haber sido concebida fácilmente no hay ninguna real evidencia aunque le soleil diga lo contrario de que los objetos descubiertos hayan estado en el bosquecito más de unos cuantos días mientras que hay muchas pruebas accidentales de que no podían haber permanecido allí sin atraer la atención durante los veinte días corridos entre el fatal domingo y la tarde en que fueron encontrados por los niños estaban todos enmohecidos y sumidos en el barro dice le soleil adoptando las opiniones de sus predecesores con la acción de la lluvia y pegados unos a otros por el moho el césped había crecido alrededor y sobre algunos de ellos la seda del quitasol era fuerte pero estaba desflocada por dentro la parte superior donde había sido doblada y plegada estaba enmohecida y podrida habiéndose roto al ser abierta respecto al césped que había crecido alrededor y sobre algunos de ellos es obvio que el hecho puede haber sido asegurado únicamente por las palabras y por consiguiente por los recuerdos de dos niños pequeños porque estos niños removieron los objetos y los llevaron á su casa después de haber sido vistos por una tercera persona pero el césped crece especialmente en tiempo caluroso y húmedo tal como fué el del período del asesinato hasta dos ó tres pulgadas en un solo día un quitasol permaneciendo sobre una tierra recientemente cubierta de césped podía en una sola semana ocultarse del todo á la vista por el césped que naciera en ese intervalo y viniendo á ese moho sobre el que insiste tan pertinazmente el editor de le soleil que emplea la palabra no menos de tres veces en el breve párrafo leído hace un instante ignora él en realidad la naturaleza de ese moho necesita que le digan que es una de las muchas clases de fungus cuyo carácter más ordinario es un nacimiento y decadencia dentro de las veinticuatro horas así vemos de una ojeada que lo que se ha aducido más triunfalmente en apoyo de la idea que los objetos habían estado al menos tres o cuatro semanas en el bosquecito es más absurdo y más nulo que cualquiera de las evidencias de ese hecho por otro lado es extremadamente difícil creer que esos objetos pudieran haber permanecido en el sitio mencionado durante un período más largo que el de una semana durante un período más largo que de un domingo a otro los que conocen algo la vecindad de parís saben la extrema dificultad que hay en encontrar soledad hasta a la más grande distancia posible de sus suburbios un punto inexplorado y hasta poco frecuentemente visitado entre sus bosques o florestas no es imaginable un solo momento que cualquiera siendo por inclinación un amante de la naturaleza y encontrándose encadenado por el deber al polvo y al bullicio de esta gran metrópoli que cualquiera como él trate hasta durante los días de trabajo de apagar su sed de soledad entre las escenas de belleza que le rodean por todas partes en el punto a que se dirija verá disiparse el encanto que busca por la voz y la presencia de algún pillo ó corro de tunantes embriagados buscará el aislamiento entre lo más espeso del bosque todo es en vano allí están los verdaderos rincones donde abunda más el populacho allí están los templos más profanos con enfermedad en el corazón el vagamundo volverá de nuevo al mancillado parís como a uno menos odioso porque menos incomodado huirá de la profanación pero si los alrededores de la ciudad son frecuentados durante los días de trabajo cuanto más no lo serán el domingo es entonces que libre de las fatigas diarias o privado de las habituales oportunidades de crimen el pillo busca los límites de la ciudad no por amor al campo que desprecia íntimamente sino como un medio de escapar á las restricciones y conveniencias de la sociedad desea menos el aire fresco y el verdor de los árboles que la más grande licence del campo allí en la posada de la orilla del camino ó bajo el follaje de los bosques se abandona libre de toda mirada excepto la de sus buenos compañeros á los locos excesos de una fingida hilaridad producción legítima de la libertad y el ron no digo nada más que lo que debe ser obvio para cualquiera observador imparcial cuando repito que la circunstancia de los objetos en cuestión permaneciendo oculta por un período más largo que el de un domingo á otro en cualquier bosquecito de la inmediata vecindad de parís debe ser mirada como poco menos que milagrosa pero no faltan otras bases a la sospecha de que los objetos fueron colocados en el bosquecito con la mira de desviar la atención del verdadero teatro del suceso primeramente déjeme usted llamar la suya hacia la fecha del descubrimiento de los objetos agregue usted a esto la fecha del quinto extracto hecho por mí mismo de los periódicos usted encontrará que el descubrimiento siguió casi inmediatamente al envío de las urgentes comunicaciones al diario de la tarde estas comunicaciones aunque varias y aparentemente de diversas fuentes tendían todas al mismo punto dirigir la atención hacia una gavilla como la perpetradora del crimen y a la vecindad de la barriere de jul como su teatro ahora por consiguiente la sospecha no es que a consecuencia de esas comunicaciones o de la atención pública por ellas dirigida los objetos fueron encontrados por los niños la sospecha podía y puede muy bien haber sido que los objetos no fueron encontrados antes por los niños por la razón de que no habían estado antes en el bosquecito habiendo sido depositados allí solamente en la fecha o bien poco antes de la fecha de las comunicaciones por sus malvados autores en persona este bosquecito era singular extremadamente singular dentro de su recinto naturalmente cercado había tres extraordinarias piedras formando un asiento con espaldar y escabel y este bosquecito tan lleno de arte natural estaba en la inmediata vecindad a pocas varas de la vivienda de la señora de lue cuyos niños tenían la costumbre de examinar minuciosamente los plantíos del alrededor de ellos en busca de la corteza del sasafrás sería una apuesta temeraria una apuesta de mil contra uno a que no pasó jamás un día sobre la cabeza de esos niños sin encontrar al menos uno de ellos escondido bajo el hombroso bosque y sentado en su trono natural los que vacilen ante semejante apuesta o no han sido nunca niños ellos mismos o han olvidado la naturaleza infantil lo repito es extremadamente difícil comprender cómo podían haber permanecido los objetos en ese bosquecito ocultos por más de uno ó dos días y así es buena base para una sospecha á pesar de la dogmática ignorancia de le soleil que hayan sido colocados donde se les encontró en un momento comparativamente tardío pero todavía hay otras razones más poderosas para creerlos depositados en esas condiciones que todas las que he enunciado hasta ahora deje usted que llame su atención hacia el arreglo tan altamente artificial de los objetos en la piedra superior había una en agua blanca en la segunda una banda de seda esparcidos alrededor estaban un quitasol guantes y un pañuelo con el nombre de maría rogette es justamente el arreglo que hubiera hecho una persona no ingeniosa queriendo disponer los objetos naturalmente pero bajo ningún punto de vista un arreglo realmente natural quisiera más bien haber tratado de ver las cosas todas yaciendo en la tierra y pisoteadas en los estrechos límites de ese bosquecillo debe haber sido apenas posible que la en agua y banda retuvieran una posición sobre las piedras estando en contacto de personas que luchaban había evidencia se ha dicho de una lucha y la tierra estaba pisoteada los arbustos rotos pero la en agua y banda fueron encontradas como puestas en una estante los trozos de la bata desgarrados eran como de tres pulgadas de ancho por seis de largo una parte era el dobladillo de la bata y había sido remendada parecían tiras arrancadas aquí sin advertirlo le soleil ha empleado una frase extremadamente sospechosa los trozos como se dice parecían tiras arrancadas pero a propósito y por la mano es un accidente de los más raros que un trozo sea arrancado de ningún vestido como el de que se trata por un arbusto espinoso a causa de la verdadera naturaleza de esos tejidos un espino o clavo que entre en ellos los rasga rectangularmente los divide en dos jirones longitudinales que formando ángulos rectos entre sí se encuentran en un ápice donde entra el espino pero es casi imposible concebir el trozo arrancado yo jamás los he visto así ni usted tampoco para arrancar un trozo de esos tejidos se requieren en casi todos los casos dos distintas fuerzas en direcciones diferentes si hay dos dobladillos en la pieza si por ejemplo es un pañuelo de manos y se desea sacar de él una tira entonces y solamente entonces bastaría para ello una de las fuerzas pero en el presente caso la cuestión es de un vestido que no tiene más que un dobladillo rasgar un trozo del interior donde no hay dobladillo podría únicamente ser efectuado por un milagro con un espino y ningún espino lo podría hacer pues hasta cuando no hay más que un dobladillo serían necesarios dos espinos operando el uno en dos direcciones distintas y el otro en una y esto en la suposición de que el dobladillo no está guarnecido si lo está el asunto es casi de innecesaria discusión de esta manera es que vemos los numerosos y grandes obstáculos que estaban en la vía de los trozos arrancados por simples espinos todavía somos solicitados a creer no solamente que un trozo sino que muchos han sido arrancados así y una parte además era el ribete de la bata otro trozo era parte de la falda no del ribete es decir había sido completamente arrancado por los espinos del interior del vestido donde no se encontraba el dobladillo estas digo son cosas que bien puede perdonarse a cualquiera que no las crea sin embargo tomadas colectivamente forman quizá menos una razonable base de sospecha que la sorprendente circunstancia de que los objetos han sido dejados en ese bosque por algunos asesinos que tenían suficiente precaución para pensar en remover el cadáver usted no me habrá comprendido exactamente no obstante si supone que mi designio es negar que ese bosquecito haya sido el teatro del crimen debe haber habido un delito en él ó más bien un accidente en casa de la señora delu pero en hecho este es un punto de poca importancia no estamos empeñados en descubrir el teatro sino los perpetradores del asesinato lo que he aducido sin embargo de la minuciosidad con que lo he aducido ha sido con el fin primero de demostrar la tontera de las dogmáticas y temerarias ascensiones de le soleil pero en segundo lugar y principalmente para llevar a usted por el camino más natural a un último examen de la duda de si este asesinato ha sido o no obra de una gavilla de bandidos principiaremos por una simple alusión a los repugnantes detalles del cirujano interrogado en el sumario basta sólo decir que sus deducciones publicadas en los diarios respecto al número de los criminales han sido perfectamente ridiculizadas como injustas y sin fundamento alguno por todos los reputados anatomistas de parís no es que el hecho no hubiera sido como él cree sino que no había base para esa creencia no hay muchas para otra deducción reflexionemos ahora sobre las señales de una lucha y déjeme usted preguntar qué es lo que se ha supuesto que demostraban esas señales una gavilla pero no demostrarán más bien la ausencia de una gavilla qué lucha podía haber tenido lugar qué lucha tan violenta y tan larga para dejar señales en todas direcciones entre una débil e indefensa joven y la gavilla de bandidos imaginada el silencioso estrechamiento de algunos rudos brazos y todo hubiera concluido la víctima debía haber quedado absolutamente pasiva a sus deseos usted debe recordar que los argumentos enunciados contra la hipótesis de que el bosquecito fué el teatro del crimen son aplicables en su mayor parte únicamente contra la hipótesis de que ese paraje haya sido el teatro de un crimen cometido por más de un solo individuo si imaginamos un solo criminal podemos concebir y concebir así únicamente una lucha tan violenta y obstinada que llegó a dejar señales inequívocas de su presencia todavía hay más he mencionado ya la sospecha que debe excitar el que los objetos en cuestión permanecieran todos en el bosquecito donde se les descubrió parece casi imposible que estas evidencias de delito hubieran sido accidentalmente dejadas donde se las encontró hubo suficiente presencia de espíritu se supone para acarrear el cadáver y todavía una más positiva evidencia de que el cadáver mismo cuyas facciones podían haberse desfigurado rápidamente ha permanecido bien visible en el teatro del hecho aludo al pañuelo de manos con el nombre de la afinada si fué olvido no fué el olvido de una gavilla podemos imaginarlo únicamente como el olvido de un individuo veamos un individuo ha cometido el asesinato se encuentra sólo con la difunta está espantado por lo que permanece sin movimiento a su lado la furia de su pasión ha concluido y hay abundante sitio en su corazón para el natural temor de su crimen su confianza no es de las que engendra inevitablemente el número presente de cómplices está sólo con la muerta tiembla y está turbado sin embargo es preciso hacer algo del cadáver lo lleva al río pero deja tras de sí las otras evidencias del delito porque es difícil si no imposible acarrear todo de una vez y será fácil volver por lo que ha quedado pero en su penosa jornada hasta el río sus terrores redoblan los ruidos de la vida se oyen a su alrededor a cada momento percibe o cree percibir el paso de un observador las luces mismas de la ciudad le turban sin embargo poco a poco y con largas y frecuentes pausas de profunda agonía alcanza la orilla del río y arroja su lúgubre carga quizá por medio de un bote pero ahora qué tesoro puede guardar el mundo qué palabra de venganza puede proferir que tuviera el poder de llevar de nuevo a ese solitario asesino por aquella fatigante y peligrosa senda hasta el bosquecito que le hiela la sangre con sus recuerdos no vuelve no le importan las consecuencias no podría volver aunque quisiera su único pensamiento es el de la fuga huye para siempre de aquellos horrorosos plantíos y huye de ellos como de una venganza que le amenazara pero qué habría sucedido con una gavilla su número hubiera inspirado tranquilidad a todos y esto si es cierto que bandidos consumados necesitan alguna vez tranquilidad y no se puede suponer una gavilla si no es de bandidos consumados su número digo hubiera prevenido la turbación y el terror sin causa que he imaginado como capaz de paralizar al hombre solo si suponemos un olvido en uno en dos o hasta en tres este olvido hubiera sido remediado por un cuarto individuo no hubiera dejado nada tras de sí porque su número les habría permitido llevar todo de una vez no hubiera habido ninguna necesidad de volver considere usted ahora la circunstancia de que en la parte exterior del vestido del cadáver cuando se le encontró una tira de cerca de un pie de ancho había sido rasgada hacia arriba desde el extremo del dobladillo hasta el talle enrollada tres veces alrededor de la cintura y asegurada por una especie de nudo en la espalda esto fue hecho evidentemente con el designio de procurar un asidero para acarrear el cuerpo pero podía ningún número de hombres haber soñado en recurrir a semejante expediente para tres o cuatro los miembros del cadáver hubieran procurado no sólo una presa suficiente sino la mejor posible el recurso pertenece a un solo individuo y esto nos lleva al hecho de que entre el bosquecito y el río fueron encontrados destruidos los vallados y en la tierra visibles huellas de haber sido arrastrado algún cuerpo pesado pero podía un número de hombres haberse puesto en el superfluo trabajo de derribar vallados con el propósito de arrastrar un cadáver cuando podía haberlo alzado sobre cualquier vallado en un instante podía un número de hombres haber arrastrado tanto un cadáver como para dejar huellas evidentes en la tierra y aquí debemos referirnos a una observación de le comerciel observación sobre la que he hecho ya algunos comentarios un trozo dice este diario de la enagua de la infortunada joven había sido arrancado y atado bajo su barba y alrededor de la parte posterior de su cabeza probablemente para prevenir gritos esto ha sido hecho por individuos que no tenían pañuelos de mano he establecido antes que a un bandido completo jamás le falta un pañuelo de mano pero no es a este hecho que debemos especialmente atender que no fue por necesidad de un pañuelo para el propósito imaginado por le commercial que se empleó aquel vendaje se demuestra por el pañuelo dejado en el bosquecito y que el objeto no fue el de prevenir gritos aparece también por la circunstancia de haber sido empleado el vendaje con preferencia a lo que podía haber respondido mejor al propósito pero el lenguaje de la evidencia habla del trozo en cuestión como encontrado alrededor del cuello débilmente ajustado y asegurado con un fuerte nudo estas palabras son muy vagas pero difieren materialmente de las de le commercial la tira era de dieciocho pulgadas de ancho y por consecuencia aunque de muselina podía formar una fuerte faja estando doblada y plegada longitudinalmente y así plegada fue como se la encontró mi deducción es esta el solitario asesino habiendo llevado el cadáver hasta alguna distancia ya sea desde el bosquecito u otra parte por medio de vendajes atados alrededor de su cintura encontró que el peso con ese procedimiento era demasiado para sus fuerzas resolvió arrastrar su carga la evidencia va hasta mostrar que fué arrastrada con este objeto en mira llegó á ser necesario atar algo semejante á una cuerda á una de las extremidades podía ser mejor atarla al cuello para que la cabeza no goteara sangre y entonces el asesino incuestionablemente se acordó del vendaje de los riñones podía haber usado ese mismo pero por sus vueltas alrededor del cadáver el nudo que lo embarazaba y la reflexión de que no había sido arrancado del vestido era más fácil cortar una nueva tira de la enagua la cortó la adaptó al cuello y así arrastró su víctima hasta la orilla del río que este vendaje únicamente practicado con la turbación y la tardanza y respondiendo además imperfectamente á su propósito que este vendaje fue empleado demuestra que la necesidad de su empleo nació de circunstancias presentes a un período en que no era ya fácil poseer el pañuelo es decir de circunstancias que se presentaron como hemos imaginado después de salir del bosquecito si fué de allí y en el camino entre el bosquecito y el río pero la declaración de la señora de lue dirá usted llama especialmente la atención sobre la presencia de una gavilla en los alrededores del bosquecito hacia la época del asesinato convenido dudo que no haya habido una docena de gavillas tales como la descrita por la señora de lue cerca de la barriere du roule y hacia el período de esta tragedia pero la gavilla que ha traído sobre sí la terrible animadversión y la declaración algo tardía y sospechosa de la señora de lue es la única representada por esa honrada y escrupulosa anciana como habiendo comido sus pasteles y bebido su brandy sin tomarse el trabajo de pagar un centavo pero cuál es la precisa declaración de la señora de lue una banda de forajidos apareció se condujeron ruidosamente comieron y bebieron sin pagar siguieron el camino que habían tomado los dos jóvenes regresaron al anochecer volvieron a la posada al anochecer y cruzaron de nuevo el río como si estuvieran muy apurados ahora este gran apuro muy posiblemente pareció más grande a los ojos de la señora de lue desde que quedó lamentándose sobre sus violados pasteles y cerveza pasteles y cerveza por los que podía aún haber mantenido una débil esperanza de compensación porque de otra manera desde que era al anochecer hubiera hecho un punto del apuro no es motivo de sorpresa seguramente que hasta una banda de forajidos estuviesen apurados para retirarse a sus casas cuando es necesario cruzar un ancho río en pequeños botes cuando amenaza tormenta y cuando la noche se aproxima he dicho aproxima porque la noche no había llegado todavía fué únicamente al anochecer que el grosero apuro de esos forajidos ofendió los serenos ojos de la señora de lue pero se nos dice que fué esa misma noche ya tarde que la señora de lue lo mismo que su hijo mayor oyeron los gritos de una mujer en la vecindad de la posada y con qué palabras designa la señora de lue el período de la noche en que fueron oídos esos gritos era temprano después de anochecer dice pero temprano después de anochecer es al menos anochecido y al anochecer es también ciertamente de día así es perfectamente claro que la gavilla abandonó la barriera du rulle antes que los gritos fueran oídos por la señora de lue y aunque en todas las relaciones de la declaración las expresiones relativas a la hora son distintas e invariablemente empleadas como acabo de emplearlas yo mismo esa notable circunstancia contradictoria no ha llamado la atención de ninguno de los diarios ni de ninguno de los sabuesos de la policía no añadiré más que un argumento á los que existen ya contra la idea de una gavilla pero este uno tiene al menos ante mi propia inteligencia un peso absolutamente irresistible no es imaginable que ante la expectativa del gran premio ofrecido y completo perdón á cualquier declaración no es imaginable digo ni por un momento que algún miembro de una gavilla de míseros bandidos ó de cualquier cuerpo de hombres no hubiera traicionado á sus cómplices hace mucho tiempo cada uno de los que forman parte de una banda colocada en esas condiciones no desea tanto el premio o la libertad como teme la traición traiciona antes de ser traicionado el mismo que el secreto no sea divulgado es la mejor prueba de que es realmente un secreto los horrores de este sombrío suceso son conocidos únicamente de uno o dos seres humanos y de dios sumemos ahora los pobres aunque ciertos frutos de nuestro largo análisis hemos llegado a la idea o de un fatal accidente bajo el techo de la señora de lue o de un asesinato perpetrado en el bosquecito de la barbière du roule por un amante o al menos por un íntimo y secreto conocido de la víctima este conocido es de color moreno este color la atadura del vendaje y el nudo de marinero con que estaban atadas las cintas de la gorra indican á un marino su relación con la víctima una joven alegre pero no abyecta le designan como superior al grado de marinero común aquí las urgentes y bien escritas comunicaciones a los diarios corroboran bastante esa deducción la circunstancia de la primer fuga tal como ha sido mencionada por le mercure tiende á unir la idea de este marino con la del oficial naval que llevó á la infortunada por vez primera á la senda del vicio y aquí viene lo más justamente la consideración de la continuada ausencia del individuo de color negro déjeme usted detenerme para observar que el color de este hombre es negro y moreno no es un mismo color el que constituye el único punto de parecido para valence y la señora de lue pero porque se encuentra ausente este hombre fue asesinado por la gavilla si es así porque hay huellas solamente de la joven el teatro de los dos crímenes debe naturalmente ser supuesto el mismo y dónde está su cadáver es lo más probable que los asesinos hubieran dispuesto de ambos del mismo modo pero se puede decir que este hombre vive y tiene temor de dejarse ver de miedo de ser cargado con el asesinato se puede suponer que esta consideración obra sobre su ánimo ahora en este último periodo desde que se evidenció que había sido visto con maría pero no pudo haber tenido fuerza en el periodo del hecho el primer impulso de un hombre inocente hubiera sido anunciar el crimen y ayudar a identificar a los autores esto la prudencia lo hubiera aconsejado había sido visto con la joven había cruzado el río con ella en un bote descubierto la denuncia de los asesinos hubiera parecido hasta un idiota el medio seguro y único de libertarse a sí mismo de las sospechas no podemos suponerlo en la noche del fatal domingo las dos cosas inocente e ignorante del crimen cometido únicamente bajo tales circunstancias es posible imaginar que hubiera dejado si vivía de delatar a los asesinos y cuáles son nuestros medios para llegar a la verdad debemos encontrar estos medios multiplicando y recogiendo distinciones a medida que adelantemos examinemos hasta el fin este asunto de la primera fuga conozcamos la completa historia del oficial con sus presentes circunstancias y sus residencias durante el período preciso del asesinato comparemos cuidadosamente una con otra las varias comunicaciones enviadas al diario de la tarde y cuyo objeto era inculpar a una gavilla hecho esto comparemos estas comunicaciones respecto a sus estilos y letras con las enviadas al diario de la mañana en un período anterior en las que se insistía tan vehementemente sobre el delito de beauvais y hecho todo esto comparemos de nuevo esas varias comunicaciones con la letra conocida del oficial tratemos de establecer por repetidas preguntas á la señora de lue y sus hijos así como del conductor de ómnibus valence algo más sobre el aire y la apariencia personal del hombre de color negro interrogaciones sagazmente dirigidas no dejarán de proporcionar de parte de esas personas informes sobre ese punto particular ó sobre otros informes que esas personas mismas pueden no saber jamás que los poseen sigamos ahora la huella del bote recogido por el barquero en la mañana del lunes 23 de junio y que fue sacado de la oficina naval sin conocimiento del oficial de servicio y sin el timón poco antes de descubrirse el cadáver con prudencia y perseverancia debemos encontrar este bote porque no sólo puede el barquero reconocerlo sino que el timón está a la mano el timón de un bote de vela no podía haber sido abandonado sin ser buscado por alguno que hubiera estado con el corazón tranquilo y aquí déjeme usted insinuar una pregunta no hubo aviso del hallazgo del bote fue silenciosamente sacado de la oficina y conducido con el mismo silencio fuera de allí pero cómo es que pudo su propietario o patrón ser informado en un periodo tan breve como el del martes por la mañana sin aviso de nadie del paradero del bote sustraído el lunes a menos que no imaginemos alguna relación en la marina alguna relación personal y permanente que le condujera a conocer sus más pequeños intereses sus pequeñas noticias locales hablando del solitario asesino que arrastró su carga hasta la ribera he sugerido ya la probabilidad de que se valió de un bote ahora tenemos que comprender que maría rogett fué precipitada al río desde un bote éste debía naturalmente haber sido el caso el cadáver no podía haber sido confiado á las aguas poco profundas de la orilla las singulares marcas de la espalda y hombros de la víctima hablan de las costillas del fondo de un bote que el cuerpo fue encontrado sin peso es también corroborativo de esta idea si hubiera sido arrojado desde la orilla le habrían atado un peso a los pies podemos únicamente explicarnos su ausencia suponiendo que el asesino olvidó la precaución de proveerse de él antes de embarcar el cadáver en el acto de entregar el cuerpo al agua debe haber saltado a tierra pero el bote podía él haberlo asegurado debe haber estado con demasiada prisa para ocuparse en cosas tales como asegurar un bote además atándole al embarcadero hubiera sentido como que aseguraba un testigo contra sí mismo su natural pensamiento hubiera sido arrojar de sí tan lejos como fuera posible todo lo que había tenido conexión con su crimen debía no solamente haber huido del embarcadero sino impedir que el bote permaneciera allí indudablemente debe haberlo arrojado a la derecha prosigamos nuestra imaginativa en la mañana el pobre diablo es presa de inexplicable terror al encontrar que el bote ha sido recogido y detenido en un punto que él frecuenta diariamente por costumbre en un punto quizá que él tiene hasta el deber de frecuentar a la noche siguiente sin atreverse a preguntar por el timón lo saca de ahí ahora dónde está ese bote sin timón que sea uno de nuestros primeros propósitos el descubrirlo con la primera ojeada lo obtendremos el principio de nuestro éxito seguirá este bote nos guiará con una rapidez que nos sorprenderá a nosotros mismos hasta el que lo empleó en la noche del domingo fatal una corroboración se levantará sobre otra corroboración y el asesinato será trazado por razones que no explicaremos pero que aparecerán obvias a muchos lectores nos hemos tomado la libertad de omitir aquí algunos párrafos del manuscrito que poseemos tales como los detalles de continuación de la aparentemente pequeña huella obtenida por sólo creemos prudente constatar que el resultado deseado se alcanzó y que el prefecto cumplió puntualmente aunque con repugnancia los términos de su pacto el artículo de m poe concluye con las siguientes palabras debe entenderse que hablo de coincidencias y nada más lo que he dicho antes sobre este tópico debe bastar en mi alma no hay fe para los sucesos sobrenaturales que la naturaleza y su dios son dos ningún hombre que piensa lo negará que el último creando la primera puede si desea gobernarla ó modificarla es absolutamente incuestionable digo si desea porque la cuestión es de deseo y no como la insania de la lógica lo ha pretendido de poder no es que la deidad no pueda modificar sus leyes es que la insultamos imaginando una necesidad posible de modificación en su origen esas leyes fueron hechas para abrazar todas las contingencias que pudieran haber en el futuro para dios todo sucede en el presente repito pues que hablo de esas cosas únicamente como de coincidencia y además en lo que relato se verá que entre el fin de la infortunada maría cecilia roger tanto como este fin es conocido y el fin de una maría roger hasta cierta época de su historia ha existido un paralelo en la contemplación de cuya horrorosa exactitud la razón se encuentra embarazada digo que todo esto será visto pero no se suponga ni por un momento que avanzando en la triste narración de maría desde la época recién mencionada y trazando hasta su denouement el misterio que la encubrió no se suponga que es mi secreto designio hacer entrever una extensión del paralelo ni siquiera sugerir que las medidas adoptadas en parís para el descubrimiento del asesino de una griseta o medidas encontradas en un similar raciocinio pudieran producir similar resultado porque respecto a la última rama de la suposición se debe considerar que la más trivial variación en los hechos de los dos casos puede dar lugar a las más importantes equivocaciones desviando completamente las dos carreras de sucesos lo mismo que en aritmética un error que en su propia individualidad puede ser inapreciable produce al último por el poder de multiplicación en todos los puntos de la serie un resultado enormemente en desacuerdo con la verdad y respecto a la última rama debemos no dejar de tener en vista que el verdadero cálculo de las probabilidades a que acabo de referirme impide toda idea de la extensión del paralelo la impide con una positividad fuerte y decidida justamente en la proporción con que este paralelo ha sido traído de lejos y en proporción de su exactitud esta es una de esas anómalas proposiciones que pareciendo recurrir al pensamiento opuesto al pensamiento matemático es sin embargo de aquellas que sólo el hombre matemático puede concebir nada por ejemplo es más difícil de hacer comprender a la generalidad de los lectores que el hecho de que un jugador de dados ponga en sucesión dos veces los seis es causa suficiente para apostar lo que se tiene a que los seis no aparecerán en la tercera tentativa una tentación de este efecto es habitualmente rechazada por la inteligencia no se comprende que los dos números que han sido completados y que permanecen ahora en el pasado puedan tener influencia sobre el que existe únicamente en el futuro la probabilidad de sacar seis parece ser precisamente el privilegio de un momento dado es decir sujeta únicamente a la influencia de los varios otros números que pueden obtenerse y esta es una reflexión tan sumamente opia que tratar de controvertirla es recibido en general más con una irrisoria sonrisa que con algo parecido a respetuosa atención el error envuelto en este asunto error grande y lleno de malicia no puede pretender exponerlo en los límites asignados a este trabajo pero para los filósofos no necesita explicaciones será suficiente decir aquí que él pertenece a una de las series infinitas de equivocaciones que se levantan en el camino de la razón a causa de su propensión a buscar la verdad en detalle el misterio de maría rosette